Señora Marili, en el antes y después que va a marcar este laboratorio, lo que hacían antes y lo que ahora se va a poder hacer aquí. Nosotros en el antes estábamos segmentados. Teníamos un laboratorio en Corozal y otro aquí en Miraflores. Eso hacía que invirtiéramos tiempo en llevar muestras para Corozal o de Corozal para acá o de que el equipo humano estuviera también dividido. Pero estar aquí nos permite a nosotros una consolidación que la parte del recurso humano se capitaliza porque podemos trabajar de manera conjunta sin tener que invertir tiempo en recorridos de un sitio a otro ni que las muestras se vayan de un lugar para otro, sino que todo se concentra aquí, todo se realiza aquí. Aumenta la eficiencia, aumenta la seguridad en términos de trazabilidad de resultados. No hay fragmentación de las muestras y demás. En el de ahora, con este laboratorio, con estas instalaciones, desde luego que vamos a estar en capacidad de hacer mayor cantidad de análisis, de poder, siendo eficientes con los equipos que estamos adquiriendo, que hemos adquirido y que seguiremos adquiriendo, atender una mayor cantidad de muestras o de análisis según los requerimientos dentro de la CP, porque hacemos para el ambiente natural, hacemos para las potabilizadoras, pero también hacemos para nuestros compañeros de otras unidades operativas. Nosotros aquí tenemos dos matrices, atendemos principalmente dos matrices, aunque también nos ocupamos de otras dos más. En lo que es agua potable es diariamente. O sea, diariamente hay que caracterizar el agua cruda que entra a la planta, luego hay que apoyar a los operadores en lo que son... ¿Cuántas muestras? ¿Cuántas muestras? Tenemos seis efluentes, tenemos dos puntos de agua cruda, tenemos otros dos o tres puntos donde el agua ya se mezcla, o sea, el agua que entra se mezcla y alrededor y durante el día también atendemos a los operadores que nos traen agua del proceso para verificar el funcionamiento de los equipos en línea. Podríamos estar hablando de 20 o más muestras por día, a las cuales cada una tiene unos 4 o 5 análisis, depende, ¿no? Que son los rutinarios, pero esas mismas muestras cumpliendo con la normativa, se le hace grupo 4 o grupo 6, se le hacen los metales con la precocha que establece la norma. Entonces, eso es agua potable. También hacemos análisis de agua potable según requerimientos de clientes, hacemos a los efluentes, que son seis, y luego en lo que es agua natural son 40 sitios de muestreo en toda la cuenca. Estamos hablando de embalses, estamos hablando de ríos principales y estamos hablando de subcuencas prioritarias. Entonces, allí son 40 sitios y en los embalses es a dos profundidades, por lo tanto el número de muestras aumenta. Ahora vamos a ir al cuarto de recepción de muestras y van a ustedes a ver lo que son las muestras del mes corriente en el programa de agua natural. En agua natural, en el caso de los embalses, analizamos de 26 a 27 parámetros y en los ríos y subcuencas prioritarias son 24.